Es Terrible Percibir Que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí Te ha llevado la ilusión De que un día tú serías solamente para mí Oh, para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos No, ya no es mi amor No, ya no es mi amor Música Lo comprendo, puedo ver, que el amor, que un día yo te de, no ha llenado tu interior, y es por eso que hoy te vas, alejándote de mi, y si el mirara atrás, hacia atrás, Pero yo, corazón, entendí, en el tiempo que pasó, que no nos servía ya, la locura de este amor, que un día si se fue, y que nunca más volvió, no regresó, Música Y ahora estás, tose en mí, y que hago con mi amor, el que era para ti, y con toda la ilusión, de que un día tú serías, solamente para mí, o para mí. Música 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 Música